Continúa con nosotros porque está aquí en el estudio nuestro amigo Julio Vélez, que como siempre nos trae novedades. Bienvenido. Muy contento, Laura. Muchas gracias. Estamos aquí felices de hablarles de entretenimiento. Ahorita está lluvioso y a lo mejor como que desistimos un poquito de ir al cine, pero sí nos animamos. Ahorita hay unos estrenos excelentes que aparte tuvimos la oportunidad de entrevistar a algunos de los que dieron la voz a esta película de la que les vamos a hablar. Y bueno, ya verán. Les vamos a empezar platicando de Home, No Hay Lugar Como El Hogar, una película animada que ahorita van a ver algunas escenas muy divertidas de DreamWorks, los estudios que han traído Shrek, Cómo entrenar a tu dragón, diferentes películas que han sido parteaguas en la historia de la animación porque han hablado de diferentes conceptos y de diferentes temáticas, pero en esta ocasión regresa a lo que es el concepto de las películas para niños, para los niños pequeños específicamente, porque es un grupo de extraterrestres que llegan de otro planeta y bueno, llegan bien amistosos, bien bonitos, bien gorditos, pero resulta que agarran a todos los humanos y los concentran en colonias donde tienen casas bonitas, divertidas, pero a final de cuentas son unos invasores que nos quitaron el planeta. Resulta que uno de ellos, ay, comete errores a cada rato y nadie lo quiere y todos lo desprecian y bueno, resulta que él comete un error que pone en riesgo al planeta y tanto a los extraterrestres que recién llegaron como a la raza humana. Entonces tiene que juntarse con una niña y juntos tienen que encontrar a la mamá de la niña y también resolver este problema. Lo que llama la atención de esta película es que las voces en inglés son de Jim Parsons, el cuate de Big Bang Theory, y la cantante Rick Hanna, pero en español tenemos las voces de Luis Gerardo Méndez, de Nosotros los Nobles, y de Dana Paola, que después de hace tres años que dio la voz de la princesa en Rapunzel, pues llama la atención que regresa ahora con mucha más tabla después del musical Wicked, que le fue muy bien, y Luis Gerardo Méndez, pues que es la primera vez que hace un doblaje, pero que francamente, y se los decimos no porque hayamos platicado con ellos, rivaliza con el de Jim Parsons. Así de bien hecho está, y así de alta la calidad por la que está apostando Fox con esta película, ya está en todos lados disponible, en 3D se ve genial, se la recomendamos muchísimo, y que además Fox nos da la opción de verla también en inglés, en algunas salas de cines selectas, los que quieran ver y escucharla con las voces originales lo podrán hacer. Es nuestra recomendación, home, no hay lugar como el hogar para el cine, para toda la familia, qué manera de arrancar. Que ya está ahorita, ¿no? Ya está ahorita, fíjate, justo empiezan las vacaciones, y qué mejor manera, de veras que qué buen timing de Fox, y pues que esté ya en todas las salas de cine, podemos ir a disfrutarla. A comer palomitas. Palomitas, está bien sabroso, y también podemos comer palomitas en la sala, pero ahora con nuestras recomendaciones en casa. La primera de ellas, esta película que tengo aquí, las señoras y las damas se pondrán bien felices con Liam Neeson, que hombre de acción, hombre maduro de acción, que ya le gustó a lo de las películas de acción, y la verdad nosotros también, porque lo hace muy bien, es muy convincente, es muy rudo, y en esta ocasión, en un paseo por las tumbas de Sima Entertainment, pues es la historia de un ex policía, que ahora trabaja como que fuera de la ley, entonces lo contrata por ahí un gángster, pero que secuestraron y asesinaron a su familia. Entonces, este investigador se pone a investigar qué es lo que, valga la redundancia, se pone a ver qué es lo que sucedió con esta familia, y se da cuenta de que hay algo mucho más grande detrás. Y como ella no tiene nada que perder, empieza a encontrar pistas, empieza a hacer cosas impresionantes para acabar con esta maldad. Una película que vale la pena, yo no sé, cuando estuve en salas de cine no se le dio tanto ruido, pero francamente vale la pena que la vean y que la disfruten. Un paseo por las tumbas. Esa película tiene una característica muy peculiar entre lo policíaco, pero también tiene una parte muy humana, en donde él hace una introspección de él mismo, siendo ex policía, y que sus ex compañeros le reclamaban, y le decían, tú ya no eres policía, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué quieres? Muy interesante y muy padre la forma en la que se muestra. Y bueno, Sima Entertainment tiene para nosotros cinco DVDs, tienen que escribirme nada más a contacto, arroba julioveles.info, que es mi correo electrónico, y decirme por lo menos tres actores que forman parte también del elenco. Ya dijimos quién es el estelar, y bueno, tenemos cinco de estos DVDs. Nuestra siguiente recomendación, una gran serie de televisión que se transmite por algunos de los canales de Cablecom, por supuesto, que es Mad Men, pero es la séptima temporada, que es la temporada final, la primera parte que incluye los primeros siete episodios en un set de tres discos, donde además trae tres diferentes especiales, y como verán ahorita en las escenas, pues es fabuloso, porque es la conclusión de las aventuras de este impresionante publicista Don Draper, interpretado por John Ham, que precisamente ganó uno de los tres globos de oro que se ha llevado a esta serie, se ha llevado también cuatro premios Emmy, y habla de este mundo de publicistas en los años 60, donde cosas como el machismo, la homofobia y otros elementos de la sociedad norteamericana de aquellos días, pues impedían que la gente profesional se desarrollara teniendo estas situaciones. Vale la pena mucho, sobre todo por los especiales que incluye, y bueno, todo lo demás que tenemos nosotros aquí a disposición. Es nuestra recomendación, y por parte de, aquí tengo todavía la otra, que es de Paramount Pictures Home Entertainment, tenemos esta maravilla que es Sam & Cat, que recordarán los chicos que les gusta Nickelodeon, que son las aventuras de esta chica, que acompañaba anteriormente a Icarly, y bueno, que ahora es una niñera, y junto con su compañera que es Cat, pues hacen de las suyas. Está muy padre, es para los jóvenes que tiene siete episodios especiales, se lo recomendamos mucho, y por cortesía de Paramount, tenemos tres DVDs como estos, tienen que escribirme nada más a contacto, arroba julioveles.info, y decirme el nombre, por lo menos de tres episodios de esta serie, que está bastante, bastante divertida. Y por último, pero no menos importante, otra gran serie de televisión, que por cierto, Cablecom está a punto de estrenar por HBO la temporada 5, hay por ahí una promoción, no se pierdan los anuncios que están hablando, de que de hecho, se va a liberar la señal en Cablecom, para que disfruten en HBO, del comienzo de la temporada 5. Lo que tengo en mis manos, es la temporada 4, que acaba de lanzar casi ahorita, Warner Bros. Home Entertainment, que es la temporada 4, con los 10, 13 episodios, de esta temporada, pero aparte de verse y de escucharse espectacular en formato Blu-ray, también tiene varios especiales, cinco especiales, escenas eliminadas, la guía de episodios interactiva, audio comentarios de los actores, Peter Dinklage, ahí comenta, los directores, George R. R. Martin, también el autor de los libros, por supuesto, hace ahí algunos comentarios, y vale la pena que la tengan en sus manos, ya está disponible, pero por cortesía de Warner Bros. México, tenemos tres sets, como el que tengo aquí en mis manos, en formato Blu-ray, acuérdense que tienen que tener este reproductor, para las personas que me escriban a contacto, arroba julioveles.info, y me digan, ¿por qué les gusta Game of Thrones? Denme una razón así, que de veras sea convincente, que sea emocionante, que están preparados para la temporada 5, y se llevarán una de estos sets. Pues es lo que tenemos en entretenimiento esta semana, la verdad estoy bien contento, porque son varias sorpresas interesantes, y no se las pierdan este fin de semana. Muy bien, pues vaya que son propuestas bastante interesantes, bastante intensas, para estar en el cine, salir, esa decisión de, bueno, pues tomamos a la familia, la pareja o al amigo, y nos vamos al cine, o de estar por ahí en casa. Hay de todo, no se lo pierdan, y la semana que entra tendremos muchas más sorpresas. Muy bien, pues muchísimas gracias Julio, que tengas buen fin de semana, y buenas vacaciones. Igualmente, estimado auditorio de visión 10.